No todo problema que pasamos en la vida son pruebas, hay también tentaciones que vamos a tener y cada una de ellas tiene sus motivos en la vida de todo creyente. Y hoy vamos a ver con respecto a ello. Algo que usted debe poner, hijo mío, en su corazón es que Dios no tienta a sus hijos. ¿Y por qué Dios no tienta a sus hijos? Porque la tentación tiene un propósito y el único motivo de la tentación es que usted caiga en pecado. Ese es el único motivo de toda tentación. Entonces, Dios no te puede tentar a ti para que tú puedas caer en pecado. Eso no es correcto. Por eso Santiago dice, Dios no tienta a sus hijos porque toda tentación lleva al pecado. Ese es el fin, es el objetivo. Ahora, lo que sí Dios hace con sus hijos, Él comienza a probarlos. Toda prueba viene de parte de Dios. Génesis capítulo 22, verso 1. Probó Dios a Abraham. Dios mismo, ojo aquí, prueba a su hijo a Abraham. Y nosotros sabemos cuando Dios le dice a Abraham, dame a ese único hijo. Cien años, Abraham luchó, aunque su cuerpo estaba casi muerto. Su esposa ya estaba arrugadita, permanecía en fe, tuvo su único hijo. Ahora Dios le dice, dámelo a tu hijo, llévalo al monte y quiero que me lo sacrifiques. Abraham no entendía qué es lo que estaba pasando aquí. Pero Dios comenzó a probarlo a Abraham. ¿Y por qué Dios comenzó a probarlo a Abraham? Porque Dios quería prometerle muchas cosas, pero antes de ella tenía que ser probado. Después de la prueba van a venir promesas para nuestras vidas. Y usted debe tener en cuenta algo, hijo. Ojo aquí. Cuando usted ha sido probado, entonces usted debe estar con las antenas bien puestas. Esto quiere decir, todo sueño. Alguna palabra que te diga el profeta, o tu pastor, o tu predítero. Tienes que estar atento. ¿Por qué? Porque has pasado una prueba. Ahora van a venir promesas de parte de Dios. Que eso pasó en el caso de Abraham. Ahora, vamos a ver otro caso también. Lucas capítulo 22, verso 28. Aquí Jesús comienza a hablar de las pruebas como cosas suyas. Que vienen de Él. No solamente el Padre prueba sus hijos, Jesús también. Y vemos acá que dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Jesús comienza a detallar las pruebas como algo que viene de Él. ¿Y cuáles eran las pruebas que Jesús basó? No, no, no eran las de Mateo 4. Mateo 4 son tentaciones del diablo. Y toda tentación tiene propósito a llevarlo a usted al becado. Pero aquí Jesús está diciendo, ustedes han permanecido en mis pruebas. ¿Y cuáles eran las pruebas? Eran aquellas cosas que comenzaban a hablar de Jesús cuando lo injuriaban diciendo, tú echas fuera demonio por el príncipe de los demonios que es Belzebú. Y comenzaban a hablar, no, este es un blasfemo, dice que es hijo de Dios. Y comenzaban a hablar tantas cosas. Y eso comenzaba a moverlo a los discípulos. Pero ellos permanecieron firmes en el camino del Señor. Ahora bien, luego también habla el libro de Hechos. Capítulo 20, verso 19. Sirviendo al Señor con toda humildad. La humildad es algo abstracto, que tus ojos físicos no lo pueden ver. Entonces, ¿cómo es pastor sirviendo al Señor con toda humildad? Se refiere a una persona que es doctor, ejerce su profesión. Pero cuando va a servirle al Señor, él debe dejar su profesión a un lado. Y debe de servirle al Señor con humildad. Humildad, ¿qué cosa es? En la tierra, tú puedes tener un grande cargo. Pero cuando se trata de servirle a Dios, uno tiene que ponerse debajo del Señor. Eso es humildad. Entonces, por eso la Biblia dice que los reyes dejaban sus coronas a un lado. Dejaban su capa y se mostraban ante el rey de reyes. Eso es humildad. La capa, la corona simbolizan autoridad. Dejaban todo ello y se mostraban ante el Señor. Entonces dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Y con muchas lágrimas. ¿Y qué más dice? Y pruebas. Dice, sirviendo al Señor con humildad. Con muchas lágrimas. Y pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. También comienza a hablar algo muy claro. Dice, aunque tengáis que ser afligidos. Ah, presta atención. ¿Y para qué? Para que puedas someter aquella fe que tú tienes al Señor. Dios lo pueda someter a prueba, dice. Entonces, las aflicciones es el medio de las pruebas. Y Dios te prueba para poder probar tu fe. Si le crees a Dios verdaderamente o no le crees a Dios. Y ese es uno de los propósitos que Dios indudablemente usa para cada uno de sus hijos. Ahora bien, en toda prueba Dios está en medio del asunto. Pero también, cuando Dios va a probar a alguno de sus hijos. Muchas veces Dios va a usar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es su criatura. Dios creó a Satanás. Satanás al inicio era ángel. Y los ángeles estaban puestos para servir a Dios. Para acatar las órdenes de Dios. Entonces, Dios puede usar a Satanás para probar a sus hijos. Y eso lo vemos aquí en el libro de Job. Mira lo que dice Job. Capítulo 1, verso 12. Comienza a decirle, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas su mano sobre él, dice. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Para qué? Para probarlo a su hijo Job. Vemos también Lucas capítulo 22, verso 31. Comienza a decirlo también. Dijo también el Señor Simón. Simón, le dice a uno de sus hijos. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Está diciendo el Señor. Mira, Satanás ha venido a pedir. Así como vino a mí para decir, mira que tu hijo Job, te es fiel. Porque tú le has dado de todo. Jesús dijo, así también Simón ha venido para zarandearte. Y yo le he dado permiso para que lo haga. ¿Y por qué le he dado permiso? No es que yo me gozo en la aflicción. Sino que yo no veo el momento. Yo veo lo que hay detrás de toda prueba. Detrás de toda aflicción. Y yo no puedo darte aquellas bendiciones. Aquellos resultados. Si primeramente no te pruebo. Algo que tenemos que entender de parte de Dios. Que Dios no es un mal padre. Un mal padre es aquel que le provee a sus hijos. Que le provee a sus hijas. Sin hacer nada. Todo gratis. Y eso no es correcto. Por eso yo siempre digo. Los ladrones, la mayoría son formados en casa. ¿Y de qué manera, pastor? Cuando el padre le da todo. Sin permitir que al hijo le cueste obtener. Pastor, pero. Es mi responsabilidad. Comprarle su ropa. Ojo aquí. Es mi responsabilidad. Comprarle zapatillas. Y eso es correcto, hijo. Yo sé que es tu responsabilidad. Pero tú. Tienes que enseñarle a él. Que esa responsabilidad tuya. Tú lo vas a hacer. Cuando él haga este trabajo. ¿Por qué? Porque es importante que desde niño. Cambiemos su mentalidad. Y que él entienda. Que si él va a obtener algo. En la vida. Va a tener que trabajar. O hacer algo. Para obtenerlo. Porque cuando comienza a crecer. Sabemos que nadie de nosotros. Tenemos algo. Si no nos ha costado. Y si eso pasa con nosotros de adulto. ¿Por qué a nuestros hijos de pequeños. Le acostumbramos a darle todo. Sin que le cueste. No puede ser. Eso no está bien. Eso es un mal padre. Porque cuando un padre le provee de todo. Al hijo. No le cuesta, hijo. Y número dos. No lo valora. Ese es el problema. Que muchas veces. Ese hijo no va a valorar. Lo que tú le estás dando. ¿Por qué? Porque no le ha costado, hijo. Y eso no es correcto. Eso tampoco no lo hace tu padre celestial. Por eso que el Señor. Cuando dice. Voy a hacer esto con mi hijo. Yo le voy a proveer. Voy a bendecir de esta manera. Voy a hacer esto con su familiar. Pero antes de hacerlo. Yo voy a probarlo a mi hijo. Y si mi hijo pasa la prueba. Entonces él recibirá. Los bienes. Que yo tengo preparado. Para cada uno de ellos. Dice el Señor. Y es algo que nosotros debemos entender. Que todas pruebas son buenas. Y necesarias. Para cada uno de nosotros. Así que hay pruebas buenas. Donde Dios está en el medio. En medio del asunto. Como también. Hay tentaciones. Que viene de parte de Satanás. Y ya sabemos cuál es la diferencia. Ahora. Cuando tú vas a ser probado. Por el Señor. Algo que nosotros. Debemos entender. Es lo siguiente. Que no vas a sentir la presencia de Dios. Es. Otra de las características. Que cuando una hermana me dice. Pastor no sé que me pasa. Mira estoy pasando por esto. Tengo este problema. Pero yo oro al Señor. Y clamo. Y como que no siento al Señor. Y como que no sé. Como que siento que Dios está lejos. Como que siento que Dios no me oye. Cuando la hermana me dice eso. En una. Yo le digo. Hermanita. Lo que tú estás pasando. Es una prueba. Es una prueba. Es una prueba. De parte de Dios. ¿Por qué? Y se lo pongo de esta manera. Cuando tú tienes una prueba. Un examen. En el colegio. No está a tu alrededor. No está a tu alrededor. Tu papá. Ni tu profesor. Tú solo estás tú. Y tu examen. Y tú tienes que responder correctamente. Y aprobar ese examen. No hay examen. En la vida. Donde intervienen otras personas. Para ayudarte. De la misma manera. Cuando somos probados por Dios. Muchas veces. Vamos a sentir esa soledad. Por eso las pruebas. Muchas veces. Equivale. Como a pasar por un desierto. Donde no hay nadie. Uno no recibe. Las palabras de un hermano. Diciendo hermanito. Vamos adelante. Muchas veces. El pastor. Justo en esos días. Ya ni te visita. Y eso no es que el pastor. No quiera hijo. Muchas veces. Es la voluntad de Dios. Es el sentir. Que Dios pone en el pastor. Tal vez para visitar a otro. Y a ti no. Pero quien pone ese sentir. Lo pone Dios. Y porque Dios lo pone. Porque ese hijo. Está pasando una prueba. Y toda prueba. Muchas veces. Se va a sentir la soledad. Se va a sentir el desierto. Y en esa soledad. Vamos a ser tentados. Vamos a ser muchas veces. Abligidos. O verturbados. Por el enemigo. Por eso dice la palabra del Señor. Que algunas de las personas. Cuando comienzan a pasar su prueba. Ojo aquí. Al no sentir a Dios. Comienzan a blasfemar de Dios. Y eso es lo que usted debe de tener. Mucho cuidado hijo. Yo quiero que tú entiendas algo. Escucha bien. Las pruebas. Es un medio que Dios va a usar. Para llevarte a otro nivel. Un alumno de un colegio. De un salón. No puede pasar de segundo grado a tercero. Si no da bien sus exámenes. Si da buenos exámenes. Él va a pasar de grado. Lo mismo también pasa con el creyente. Todo creyente. Todo creyente que da bien. Y pasa toda prueba en victoria. Tiene que avanzar a otro nivel. Ya sea espiritual. Otro nivel económico. Otro nivel en su profesión. A otro nivel en su negocio. Pero si no aprueba el examen. Se queda en ese mismo nivel. ¿Y cuándo pastor? Uno puede decir que no ha pasado la prueba. Cuando comenzamos a blasfemar de Dios. En medio del desierto. En medio de la soledad. En medio de la prueba. Lo que usted debe tener cuidado. Es su boca hijo. No blasfeme. Y no blasfemamos solamente. Cuando comenzamos. Tal vez. A insultar a Dios. No. Blasfemia. Es aquella persona. Que comienza a decir a algunos. No tengo para comer. Ah es que no tengo dinero. ¿Por qué el Señor se llevó a mi hijo? Mira mi hijo. Ha fallecido. ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué mi pareja me dejó? Son expresiones. Como quejas. Que hacemos delante de Dios. Y no nos damos cuenta que. Estamos blasfemando. ¿Por qué? Te lo voy a sustentar. Porque Dios. Es nuestro padre. Y nosotros no tenemos que pedir. La explicación al Señor. ¿Por qué te llevaste a mi pareja Señor? ¿Por qué mi esposo me abandonó? ¿Por qué mi hijo. Se metió en ese vicio? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Espérate un momento hijo. Ubiquémonos. Usted y yo somos hijos. Él es. Nuestro padre. Y no podemos deshonrar. A papá. Si vamos a usar esta boca hijo. En las pruebas. Que no sea. Para quejarnos delante de Dios. Para blasfemar. Delante de Dios. Sino que esta boca sea más bien. Para bendecir. Para glorificar. Para exaltar. El nombre de Dios. Todo poderoso. Recuerda. Guarda tu boca hijita. ¿Y sabes por qué te enseño esto hija? Porque es mi deseo y mi responsabilidad como pastor. Que todos ustedes crezcan a otro nivel hijo. En la parte espiritual y en la parte también material. Y te estoy enseñando como deben hacer las cosas. Las cosas que debes de tener cuidado. De blasfemar. ¿Dónde dice el pastor? Job capítulo 1 verso 11. Mira lo que le dice el diablo. Obviamente Dios le da permiso para que el diablo lo pruebe a Job. Pero ¿cuál era el objetivo? ¿Cómo Job desaprobaba? Cuando blasfemaba. Dice. Pero extiende ahora tu mano. Y toca todo lo que tiene. Ojo aquí. Le está diciendo el diablo. Mira extiende tu mano. Cuando dice toca todo lo que tiene. Quítale. Sus hijos murieron. Le robaron sus camellos. Le robaron todos sus ganados. Su casa que tenía se derrumbó. Mire todo lo que les pasó hijo. Eso es lo que está diciendo. Y verás. Si no blasfema contra ti. En tu misma presencia. El objetivo. Cuando desaprueba a una persona. Es cuando blasfema. Delante de Dios. Y es algo que usted. Debe de tener. Mucho cuidado. Números capítulo 21. Verso 5. También comienza a hablar. Usted debe de tener cuidado en la prueba. De blasfemar contra Dios. Y blasfemar. Contra aquella persona que representa a Dios. Que son los bastores. Mire lo que dice la palabra. Y habló el pueblo contra Dios. Estaba diciendo. Y el pueblo comenzó a quejarse. Contra Dios comenzó a blasfemar. Yo le dije ¿no? ¿Por qué te llevaste a mi esposa? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? El pueblo de Moisés. Este pueblo de Israel. Comenzó también a blasfemar. Contra Dios. ¿Por qué Dios nos sacó de Egipto? Si en Egipto estábamos comiendo carne. Estábamos bien. Ahora estamos en el desierto. Comiendo maná. Comiendo. ¿Por qué Señor? Comenzaron a quejarse. Y no solamente se quejaron contra Dios. Sino también contra Moisés. Quien le representaba a Dios. ¿Y qué cosa decían? Mire. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. Ahí viene la queja. Pues no hay van ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio. De este van tan liviano. Se estaban quejando estas personas. De aquella prueba que Dios le estaba haciendo pasar por el desierto. Estaban pasando la prueba de parte de Dios. Pero ellos comenzaron a quejarse. Y comenzaron a murmurar. Contra Dios. Y contra Moisés. Y eso es algo hijo mío. Que usted debe de tener cuidado. En el momento que usted va a hacer una prueba. Porque es fácil decir. Mi presbítera a mí no me visita. ¿Y dónde estaba mi copastor? Cuando yo estaba enfermo. ¿Dónde estaba la pastora? Cuando yo estaba pasando mis problemas. ¿Dónde estaba? ¿Dónde Dios lo había mandado hijo? Porque tienes que entender. Cuando uno pasa una prueba. Muchas veces se va a encontrar solo. Porque así Dios lo decide hijo. Y eso es algo que usted debe de entender. Y no debe de quejarse hijo. Guarda tu boca. Te estoy enseñando lo que pasó con el vuelo de Israel. Es lo que pasa hoy en día con la iglesia. Comienzan a quejarse. A murmurar. Pero mira ni siquiera está presente en mi cumpleaños. Pero mira en este momento. Pero mira pasa esto. No es que lo justifique hijo. Te estoy mostrando lo que pasaba con Israel. Y eso pasaba ahí. Y ellos se quejaban. Mira. No hay van. No hay agua. Y nuestra alma tiene fastidio. De estas cosas que yo paro comiendo. Maná, maná. Todos los días. Y comenzaron a quejarse. ¿Y qué cosa más pasó? Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo servientes ardientes. Ah, escuche. Lo que era una prueba. Como desaprobaron. ¿Y de qué manera desaprobaron? Quejándose de Dios y de Moisés. Entonces, al desaprobar, esa prueba se convirtió en castigo. Y mira lo que pasó. Y Jehová envió entre el pueblo servientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Dios se había enojado. ¿Qué cosa? Yo quiero hacerle un bien a mis hijos. Y tengo que hacerles pasar por este momento de prueba, de dolor, de aflicción. Para el bien de ellos. ¿Por qué? Porque yo tengo una tierra prometida que fluye leche y miel. Ojo aquí. Y si ellos quieren aquella tierra que fluye leche y miel, yo no les puedo dar si primeramente no los pruebo. Y si ellos me pasan la prueba, van a entrar a esa tierra prometida. Pero como comenzaron a hablar, comenzaron a murmurar, comenzaron a hablarse mal. Entonces Dios les dijo, no, a estos hay que castigarlos. Que vagan servientes ardientes. Y comenzaban a morder a todo el pueblo, hijo. Y eso es así. Algo que tenemos que entender como un concepto de vida. Ojo aquí. De vida. Un concepto de vida. Es que toda cosa que va a ser bien para nuestra vida, primeramente nos va a llevar a un dolor. Pastor, ¿y por qué Dios tiene esa costumbre todavía de probarnos, de afligirnos, para darnos el bien? Porque Él es un padre, hijo. Como usted. O como aquellas madres. Yo le voy a decir a las mamás. Yo le digo, mamá, a las que son madres y a las que son padres. Escuche. El día que tengas un hijo, no lo vacunes. Déjalo sin vacuna. Toda su vida. No lo vacunes. ¿Sabes por qué? No seas malo. Tú te gozas cuando llora tu hijo y le vinchan con toda esa aguja que le ponen ahí y tu hijo comienza a llorar y luego le comienza a dar fiebre, le comienza a dar escalofríos. ¿Para qué lo vas a hacer pasar por ese momento? No lo hagas llorar. No lo hagas pasar por un momento tan triste. Mejor no lo vacunes. ¿Qué me va a decir usted a mí? No, pastor. Si yo no lo vacuno, le hago un mal. ¿Cierto? Porque le va a dar el abolio, le va a dar muchas enfermedades y se va a morir mi hijo. Aunque me duela. Toda madre dice eso. Aunque me duela, aunque mi hijo llore, aunque mi bebé que está recién nacido comience a llorar, comience a lagrimear, él tiene que ser vacunado. ¿Pero por qué lo vacuna? ¿Porque tú te gozas en las lágrimas de tu hijo? No, hijo. ¿Qué padre se goza en las lágrimas de su hijo? ¿Qué madre se alegra cuando el hijo comienza a llorar? Nadie es hijo. ¿Pero qué nos enseña la vida? Que lamentablemente uno tiene que vacunar a su hijo. Así tu hijo llore, tú sabes que es para el bien de tu hijo. No, esa vacuna que tu hijo tiene no le va a hacer un bien en el presente. Y eso lo sabemos los que somos padres. Lo que le va a hacer bien esa vacuna es en el futuro. De la misma manera, cuando somos abligidos, cuando somos perturbados, cuando estamos delante de Dios, llorando ante la presencia de Dios, esa prueba nos va a hacer bien no en el presente, sino en el futuro. Porque así lo ha determinado nuestro Señor. Y es Dios quien lo determinó así. Pero de todas maneras le va a hacer un bien, hijo. Simplemente tienes que saber basar la prueba. No como este vuelo de Israel que comenzó a blasfemar, a quejarse, a hablar mal de Dios. Y eso debe tener mucho cuidado. Mire cuánto vuelo murió. Lo que era una prueba para que reciba la bendición se convirtió en un castigo. Esto nos dice, hijo mío, ten cuidado que tus pruebas se conviertan en un castigo. Y se van a convertir en un castigo. No como yo pienso. Porque la Biblia dice que este pueblo de Israel se quejó de Dios y se quejó de Moisés. Guardemos nuestra boca cuando comencemos a ser probados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios considera al sacerdote, hijo, como su representante. Y siempre esta carne va a hablar de Dios o del sacerdote. Eso es así. Pero Dios siempre va a cuidar a ellos. Número 16, 32. Dice la Biblia que hubieron unas personas que estaban siendo probados. Y ellos, ¿sabes qué dijeron? Dijeron así. ¿Pero por qué le vamos a hacer caso a Moisés? ¿Acaso a Moisés solamente Dios puede hablar por Moisés? No. Dios también puede elegir a uno del pueblo para que a través de él nos hable a nosotros. ¿Por qué tenemos que hacerle caso? No, está loco Moisés. ¿Y qué sucedió? Dios los escuchó y le dijo, Moisés, a estos los mato. Yo no voy a permitir que hablen mal de ti. Después de todo el bien que yo le doy al pueblo a través de ti. No voy a permitir. Y miren lo que pasó. Abrió la tierra a su boca. Y los tragó a ellos. A sus casas. A todos los hombres de Coré. De Datán, de Abirán y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y merecieron en medio de la congregación. Dios comienza a castigarlos. ¿Por qué? Porque comenzaron a blasfemar de su siervo en medio de la prueba. Debemos de tener cuidados, hijos. Tenemos que ser probados, sí, para recibir las otras bendiciones de Dios. No hay bendición grande que podamos recibir de Dios si Dios no nos prueba, hijo. Cuando nosotros estábamos arriba, en el aposento alto, para bajar a este lugar, Dios comenzó a probarnos a nosotros. Yo tenía a mi hermanita, la última. Y sucedió que mi hermanita, mire, estábamos aquí trabajando en pleno sol. Con ese sol no había techo, todo era tierra, era bamba. Estábamos trabajando con nuestros vicos, abriendo zanjas para levantar las barreres. Y luego viene la noticia y nos dice, ¿sabes? Tu hermana ha fallecido. Y la noticia me la da mi padre. Me dice, ¿cuál es? Ven, deja un rato el vico, ven. Y yo le digo, sí, papá. Y me da la noticia y me dice, tu hermana acaba de fallecer. En ese momento, yo podía haber dicho, Señor, yo estoy trabajando para tu casa. Estoy haciendo zanjas para levantar los muros de tu iglesia. Y me quitas a mi hermana. Yo pude haberme quejado. Y tal vez, razonablemente, tal vez tenía razón, digamos, tenía razón de quejarme por la manera que yo me encontraba, trabajando en la iglesia, hijo. Entonces, en ese momento dije, no, no voy a quejarme de Dios. Lo que voy a hacer es voy a bendecir su nombre. Pero es difícil, hijo, bendecir el nombre de Dios cuando somos afligidos. Te lo digo por experiencia. Pero si nunca te atreves a hacerlo, se te va a hacer difícil. Y si lo haces poco a poco, vas a tener una buena costumbre. Entonces comencé a bendecir a Dios. Señor, bendito seas. Aunque mi hermana ya no esté conmigo, bendito seas, Señor. Y vine aquí adelante, me senté y comenzamos a llorar ante el Señor. Nunca le dije, ¿por qué te llevaste a mi hermana? Tanto tiempo estamos trabajando para ti. Toda mi familia estamos involucrados porque mi madre bajaba con la soya para alimentar a todos los hermanos que estábamos. Todos estábamos metidos en la obra. Y yo pude haberle dicho, Señor, toda mi familia te sirve y me nos quitas. ¿Por qué? Pero jamás, el Señor sabe, jamás me quejé delante de Dios. Más antes dije, Señor, tú sabes por qué haces las cosas. Nosotros somos siervos. Y lo que tú hagas, Señor, siempre vamos a bendecir tu nombre. ¿Por qué quisimos hacer eso? Para salir abrobado de las pruebas. Y luego Dios comenzó a bendecir, hijo. Y miren, de lo que estábamos arriba, ojo aquí, como 300 metros cuadrados, nos venimos a un lugar de 3,500 metros cuadrados. Diez veces más de lo que estábamos allá arriba. Pero antes de ir de allá, aquí abajo, tuvimos que ser probados. Y como pasamos las pruebas, es que Dios nos bendijo con esta iglesia, con este temblo, para servirle a Dios. Porque toda prueba, hijo mío, siempre te va a llevar a otro nivel para su gloria y para su honra. Si Dios lo hizo con esta casa, lo hará también contigo, en el nombre de Jesús. Eso, hijo, es algo que usted debe de entender. Ahora, para irnos de aquí, de estos 3,500 metros cuadrados, a otra iglesia, mucha más grande. Ojo aquí. Arriba eran como 300 metros. Acá tenemos 3,500 metros cuadrados. Diez veces más. Ahora, de 3,500 metros cuadrados. ¿Parece? Pero, mira, ahorita justamente me viene a la mente y digo, a 35,000 metros cuadrados, donde empezamos a levantar la iglesia. Diez veces más. De arriba nos bajó acá diez veces. Ahora de acá, para levantar otro templo más grande, diez veces más. Vamos a tener que ser probados, vamos a tener que ser probados. Todos, todos lloramos. Hemos pasado momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos de aflicción, pero sabemos que Dios está en medio del asunto. Y si Dios está en medio del asunto, entonces Él es fiel para cumplir su promesa y hacer lo que Él tiene que hacer en cada una de nuestras vidas para su gloria. Otra de las cosas que debes tener cuidado, cuando estamos siendo probados, es lo siguiente. Job capítulo 1, verso 20. Entonces, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se mostró en tierra. ¿Y qué cosa hizo? No les escucho, ¿qué cosa hizo? Adoró al Señor. La adoración es tan importante en medio de todo hombre y de toda mujer que está siendo probado por Dios. Yo no sé cuál sea la prueba que tú puedas estar pasando. Tal vez te sacaron del trabajo. Tal vez un familiar está enfermo. Tal vez tú padeces de alguna enfermedad. Tal vez tu hijo está con algún vicio. O tu esposo, o tu familia, o tu papá, o tu mamá. Yo no sé cuál sea el problema o la prueba que estás atravesando. Pero algo yo sí sé. Que usted y yo debemos hacer lo que hizo Job. Aquel hombre que pasó la prueba y Dios lo bendijo. ¿Qué cosa hizo este hombre? Comenzó a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y comenzó a adorarle al Señor. Comenzó a cantarle a Dios. Comenzó a exaltar el nombre de Dios, hijo. Eso es lo que debemos hacer nosotros cuando somos probados por el Señor, hijo. Job salió aprobado del examen. Entonces hagamos lo que hizo Job. Y si hacemos lo que hizo Job, también vamos a salir aprobados, hijo. Y adorar a Dios es vital. Por eso es importante que pases adelante con todo el pueblo y adores al Señor. Olvídate, hijo mío, de tu hermano. Olvídate de tu hermana. No, un momento. Yo he venido aquí a adorar a mi Señor. Yo no he venido aquí a hacer hora. Yo no he venido aquí a sentarme al fondo. A ver cómo va todo o cómo se ve todo. No, no. Yo he venido aquí a adorarle a mi Señor. Y yo le voy a adorar. Yo le voy a exaltar. Porque ese Dios se merece toda honra, toda gloria, toda adoración, toda alabanza. Se merece el Señor porque es el Señor quien luego me va a dar las bendiciones por salir aprobado de mis pruebas, dice el Señor. Por eso es importante que tú le adores al Señor. Que tú le alabes, hijo. Es muy vital. Es muy importante. Claro está que no solamente la prueba nos lleva a otro nivel, sino que también personalmente produce en nosotros paciencia. Como dice Santiago, a través de la prueba Dios comienza a conocer nuestro corazón. La Biblia dice también que el poder de Dios se perfecciona. ¿Por qué? Porque cuando somos probados nos debilitamos ante el Señor. Y la Biblia dice que mi poder se perfecciona en la debilidad, comienza a decir el Señor. Entonces, es muy importante, hijo mío, que puedas entender esto. Primero de Juan, capítulo 2, verso 20. Pero vosotros, ¿qué dice? ¿Tenéis la unción de quién? Del Santo. Y conocéis todas. ¿A quién está diciendo esto? ¿A los inconversos? A nosotros. Porque tenemos la unción del Santo. ¿Cómo así tenemos la unción del Santo? Porque dentro de nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso tenemos la unción, tenemos el poder del Santo. Entonces, está diciendo el Señor, dentro de nosotros está esa unción. Y esto, porque Dios está dentro de nosotros. Ahora, vemos en el libro de Job, capítulo 2, verso 12. ¿Cómo el Señor comienza a llevarlo a otro nivel? Aquel hombre que había sido aprobado. Pasó la prueba, dijo. Y bendijo Jehová el bostrer estado de Job, más que el primero. Ojo aquí. Bendijo Jehová el bostrer estado de Job, más que el primero. O sea, quiere decir, Dios no le dio lo mismo, le dio más. ¿Por qué? Tuvo 14 mil ovejas, 6 mil camellos, mil yuntas de güeyes, mil asnas. Mire cómo Dios comienza a bendecirle más de lo que tiene. Pero cuando muchas veces Dios comienza a bendecirnos, es cuando las personas dudan y creen que Dios no lo puede hacer. Mire, ahora eso fue con Job. Ahora vamos a ver con Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Que también fue probado por Dios. Que no lo llevó a su hijo para sacrificarlo en contra de su voluntad. Y Dios le dijo, no lo hagas. Ya vi tu obediencia. Salió aprobado. No se quejó de Dios. No dijo, Señor, entonces, ¿para qué me has hecho creerte que me vas a hacer un hijo? Si ahora tú me estás pidiendo que lo sacrifique, ¿para qué me das un hijo entonces? ¿Por qué me endulzas? No, no, no. Abraham no se quejó. Abraham dijo, ok, Señor, si tú lo has dicho, está bien. Hagámoslo. Aunque su carne no quería. Pero como pasó la prueba, mira lo que pasó. A ver ustedes. Uno, dos y tres. Y dijo, ¿qué dijo? Por mí mismo he jurado. ¿Qué más? Por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Le está diciendo acerca de la prueba, 17. De cierto te bendeciré. ¿Qué más? Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las muertas de sus enemigos. Mire hijo, lo poderoso aquí, presta atención. Mire, Abraham pasó la prueba. Ahora Dios comienza a decirle, mira hijo, ya aprobaste el examen hijo, ahora viene tu recompensa. Te voy a bendecir, le dice. Está hablando económicamente. Y voy a multiplicar tu descendencia. Vas a tener muchos hijos. Lo que a ti te faltaba. Como él tenía un solo hijo nada más. Y eso es lo único que él tenía. No, no. Yo te voy a dar más de los bocos que tú tienes. Sigue diciendo. Te voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Ahora viene la otra bendición. Porque Abraham y la mamá, a todos los que son padres y a los que son madres. Presten atención aquí. Mire lo que pasa. Y tu descendencia poseerá las muertas de sus enemigos. ¿Qué está diciendo el Señor esto? Que cuando un padre o una madre comienzan a salir aprobados de aquella aflicción, de aquella tristeza. Guardan su boca. Comienzan a bendecir a Dios. Comienzan a adorar. No reniegan del Señor. Y basan la prueba. No solamente Dios lo bendice al padre y a la madre. Sino también Dios bendice a su descendencia. A sus hijos. A causa de aquel hombre y de aquella mujer que permanecieron firmes en medio de las pruebas. Si esto no lo motiva a usted, hijo mío, a permanecer firme y fiel delante de Dios, ¿qué más te va a motivar? Yo creo que para un padre y para una madre no hay una más grande motivación que hacerle un bien a sus hijos. Y eso es lo que Dios hace contigo. Te dice hijita, no te derrumbes. No desmayes hija. No te desalientes. No hija, vamos adelante. Esfuérzate. Yo sé que estás pasando una prueba, pero basa la hijita. Y no solamente si tú la basas, yo te voy a llevar a otro nivel. No solamente te voy a llevar a otro nivel a ti, sino también, ya, te propongo algo más que yo sé que voy a tocar tu corazón. Voy a bendecirlos a tus hijos a causa tuya por haber pasado la prueba. ¿Qué motivación más grande Dios puede usar para cada uno de nosotros? Imagínese, hijo. Y no te lo estoy diciendo yo acá como un psicólogo. Te estoy mostrando lo que dice la Biblia, hijo. Acá Dios le promete. Y tu descendencia no está hablando de Abraham. Le está hablando de sus hijos. Poseerán las muertas de sus enemigos. ¿Qué quiere decir? Que los hijos de Abraham iban a poseer tierras. Los hijos de Abraham iban a conquistar todo lo que se proponga. Y ellos iban a conquistarlo y a poseerlo porque estaban con la bendición de Dios gracias a la prueba que su padre pasó. Eso fue muy bueno. Imagínese usted, hijo. Imagínese. Lo poderoso, lo grandioso que Dios comienza a ser. Y Dios promete bendición, hijo. Ahora aquí. Pero cuando Dios nos bendice, algo que tenemos que tener cuidado, usted y yo, es lo siguiente. Y con esto termino. Deutronomio capítulo 8, verso 6. Mira lo que dice el Señor aquí. Guardarás vuelo, mandamiento de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes. Está hablando de bendiciones. Presta atención. Sigue diciendo. Tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras y de granado. Tierra de olivo, de aceite y de miel. Nueve. Tierra en la cual, no, todavía. Retrocédelo. Tierra en la cual no comerás del banco en escasez. Mira lo que está diciendo la promesa de Dios. Ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Diez. Siguiente, ahora sí. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Pero once, ustedes, uno, dos y tres. De Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. ¿Por qué? Doce. Ustedes. No suceda que tú comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites. El creyente pasa las pruebas, las aflicciones. A pesar que tienen problemas, siguen sirviéndolo a Dios, viniendo al culto, yendo a la residencia. A veces no tenemos ganas. Y esto yo quiero decirles algo a ustedes, hijos. Nunca es veres tener ganas para hacer algo para el Señor. El diablo siempre trató de engañarme. Si no tienes ganas de orar, no ores. Y es lo que el diablo me hablaba. Ojo aquí. Si no tienes ganas de orar, no ores. Porque vas a ser como un hipócrita que ora cuando no sientes. Y la lógica decía, claro, tienes razón. Pero un día el Señor me dijo, tú vas a esperar que tu carne y este corazón que es engañoso sienta orar. Nunca va a pasar eso. Entonces, no es veres sentir, tener la ganas de hacerlo para orar al Señor. Señor, si no, tú hazlo. No, porque muchas veces en la vida no vamos a sentir servirle a Dios. Venir al culto. No, pero para qué voy a ir a la iglesia. Pero para qué voy a orar. Es que no siento, no sé, es que ya no siento. Claro, hijo. Porque la Biblia dice que este corazón es engañoso. De donde sale el sentir es engañoso y perverso. Y no vas a sentir, hijo. Y no se trata de sentir para hacerlo a Dios. Se trata de servirle a Dios. Así sientas o no sientas, tú tienes que servirle al Dios Todopoderoso. Ahora el Señor dice, cuídate, hijito, de no olvidarte, Jehová, tu Dios. Muchas veces pasamos las pruebas. Le servimos a Dios con lágrimas, con tristezas. A veces lo que le pedimos a Dios, vemos como que Dios no nos responde. Y a pesar de eso, le seguimos siendo fiel a Dios, esperando en Dios. Y luego llega un momento donde Dios comienza a bendecirte. Porque le fuiste fiel. Pero cuando Dios comienza a bendecirnos, es cuando nos olvidamos del Señor. Por eso el Señor dice, cuídate, de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Algo que debes de cuidarte. Cuando estás en las pruebas, cuida tu boca. De no blasfemar, ni de hablar mal de Dios, ni de sus ministros. Pero cuando estás en las bendiciones, debes de cuidarte. De no olvidarte del Señor. De dejar de servir al Señor. Ah, es que tengo, sí, mejor sabes qué, ya el domingo vamos a hacer esto. No vienen a la iglesia, porque están bendecidos. Y eso es lo que debes de cuidarte, hijo. Pero el hecho que el Señor se corra el riesgo. De que cuando tú seas bendecido, te olvides de Él. Dios te va a bendecir de todas maneras, hijo. Porque todo padre, toda madre, ojo aquí. Todo padre y toda madre. Prefiere proveerle a su hijo. Prefiere que su hija esté bien. No le falte nada. Y el padre y la madre otra vez proveerle. No importando al padre. Que esa hija o ese hijo se olvide de él. Lo que el padre quiere es que su hijo esté bien. Si eso nosotros lo hacemos siendo humanos. ¿Cuándo más no lo hará el Señor, hijo? Dios ha prometido indudablemente bendecir a cada uno de sus hijos. Y tú debes de creerlo. Y es algo, hijo mío, de lo que siempre el hombre y la mujer va a dudar. El hombre nunca va a dudar de que Dios los puede salvar. El hombre no va a dudar de que Dios los puede sanar. El hombre no va a dudar de que Dios puede cambiar la vida de algún familiar. Pero sí, lo que muchas veces dudamos como hijo de Dios, es que Dios nos bendiga a nosotros. Recibir bendiciones. ¿Y sabes por qué? Porque dice la Biblia aquí. Libro de Hebreo, capítulo 6, verso 13. Mire lo que dice el Señor aquí. Por cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ojo aquí. Nunca vas a encontrar en la Biblia que Dios jura que te va a salvar. No hay pasaje bíblico donde Dios jure que te va a sanar. No hay pasaje bíblico donde diga que Dios jure que va a cambiar la vida de tu esbozo. ¿Y sabes por qué? Porque eso le es fácil al hombre y a la mujer creerlo. Pero sí encuentras un pasaje bíblico donde Dios jura. Y dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente. ¿Tú te imaginas, hijo mío, a Dios? Cuando leo este pasaje bíblico, yo cierro mis ojos y me imagino el cielo. Rodeado de ángeles, me imagino el trono de Dios. Y yo me imagino, porque eso es lo que dice la Biblia. Para poder entender, uno tiene que llevarlo a la imaginación para recibir el mensaje de Dios. Entonces yo digo, todos los ángeles, los arcángeles, serafines, el arcángel Miguel, todos rodeados, el trono de Dios. Y me imagino de repente Dios levantarse de su trono y levantar la mano y diciendo, voy a hacer un juramento. Tal vez me imagino al arcángel Miguel diciendo, pero él nunca ha hecho un juramento en toda la existencia de la tierra. Es la primera vez que Dios va a hacer un juramento. Me imagino que aquellos ángeles que comenzaban a tocar, guardaron silencio. Y dice la Biblia que Dios comenzó a buscar en medio de todo el mundo, si hubiera alguien mayor que él para jurar a nombre de esa persona. Y como no encontró a alguien mayor, dijo entonces, voy a jurar por mí mismo, dice el Señor. Y comienza a hacer el juramento. Y el Señor dice, yo juro que te voy a bendecir, que te voy a multiplicar, que te voy a sobreabundar. Yo lo juro, dice el Señor, que esta bendición y multiplicación grandemente, Dios se lo comenzó a jurar a aquel hombre llamado Abraham por haber basado la prueba. Y la Biblia dice que nosotros, ojo aquí, ojo aquí, nosotros ya no somos hijos de Adán. Porque Dios hizo que cada uno de nosotros seamos hijos de Abraham. Y si Abraham, como nuestro padre ancestral aquí en la tierra, él pasó la prueba, ese juramento que Dios le hizo a Abraham, también es para cada uno de sus hijos que hoy estamos aquí, alabando al Rey de Reyes y Señor de señores. Yo no sé, querido hermano o querida hermana, tal vez estás pasando una prueba, hay algo que te está afligiendo, hay algo hijo, que está causando dolor en tu vida hijo, yo quiero animarte y decirte vamos adelante hijo, no te detengas, pasa esa prueba hijo, y te juro que vale la pena pasar esa prueba, porque no solamente Dios te va a bendecir a ti, va a bendecir tu descendencia, a tus hijos, a tus hijos, a tu nieto, y ese hijo, esa hija, vale la pena que disfrute lo que al padre le costó, pasar la prueba con lágrimas, con llantos. Guarda tu boca hija, de hablar, de quejarte de Dios, o de quejarte de un pastor, guarda tus labios, adórala al Señor, exáltale a Dios hijo, Él es Dios, y mire hijo, Él hizo un juramento hijo, que si tú pasas toda prueba, Dios te va a bendecir hijo, y téngalo por seguro que eso será así, pero es importante que guardemos nuestra boca, que cerremos nuestro oído hijo mío, aquellas voces malignas que solamente nos instan a guardar odio, rencor, hacia nuestra autoridad, hacia nuestro pastor, no hagas caso hijo, por prestar oído aquellas voces, vas a salir desaprobado del examen, y tu prueba se convertirá en castigo hijo, y no es correcto hijito, es importante que nos acerquemos al Señor, y adoremos a Dios, y le digamos Señor, guarda mi boca, vengo pidiendo a Dios por esto tanto tiempo, y aún no lo veo, pero guardaré mi boca de no hablar mal de Dios, ni de sus sacerdotes, más santa en mi boca, ayúdame Espíritu Santo, es que esa es la voz hijo, pedirle ayuda al Espíritu Santo, para que tu boca pueda bendecir a Dios, en medio del problema, en medio de la aflicción, bendice el nombre de Dios hijo, no queda otra cosa más, cuando seamos probados Señor, permíteme venir ante tu presencia Señor, cuando tu pruebes mi corazón Señor, permíteme entrar ante tu presencia Amado Dios, venir Señor, ante tu habitación Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre hoy tu pueblo te clama Señor, hoy tu pueblo Señor Dios mío te clama, hoy tu pueblo Señor está postrado delante de ti, pidiéndote oh Dios mío, que tú hagas tu obra Señor, en cada corazón, en cada uno de tus hijos, y el día que tú los bendigas, que ellos pasen las pruebas Señor, bendice la vida de ellos, y de su descendencia tal, como juraste sabrán Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo bendimos, gracias Señor.